No hay más lugar, apretados los hinchas esperan la salida de sus ídolos, se ve la arenga, la muchedumbre ansiosa, espera por el comienzo del partido, porque aparece al equipo, los hinchas, aniedan sus voces, aparecen los protagonistas de la noche de Racing, se viene el partido, ya arranca, amigos, el puntapié inicial, ya se juega. Nos conocimos de casualidad, vos ibas en tu auto, yo por la ciudad, caminando con amigos, miento, chicas pasar, y vos cruzaste justo, y entonces hice hablarte, pero mostraste tus dientes, si te uniste, porque es indiferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero qué vas a hacer, tan sola hoy. Acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero qué vas a hacer, tan sola hoy. Nena, yo no quiero joderte, solo quiero estar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la noche de Racing, una emisión más, tratándolos de informar a todos y a todas con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Fede, Diego, Chinito, Coco ya está también, ¿no? ¿Todavía no? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Expectantes. Expectantes, qué linda palabra. Ansiosos. ¿De qué? De que juegue Racing. Juan, con Barraca Central, ¿estás ansioso? Bueno, quiero ver a la gaboneta. Ah, mirá qué bien. Pero mirá qué lindo. Sí, sí, perdón, Ilian, yo estoy ansioso, ¿sabes por qué? Porque el camino es cada vez más finito, entonces cuesta cada vez más pasar, porque tenés menos posibilidades de equivocarte, de errarle. Claro, es cierto lo que dice. Eso me genera ansiedad. ¿Cómo va a resolver frente a esto? Porque sé que cuando tiene partidos muy, muy importantes, el técnico es perdedor. Federico está tratando de que esto no se diga, qué sé yo. Yo lo siento así, lo sigo opinando. Lo que no quiere decir que pueda llegar a desarrollar un Racing que juegue muy bien, un Racing que llegue arriba. Por eso quiero evitarme esos momentos de juzgamiento y que en este momento sea cuando Racing hace diferencia. ¿Pillu o Mura para el sábado? ¿Pillu? ¿Pillu? Yo Mura. ¿Vos? No te pregunto, ¿no? ¿A mí? Sí. No, ¿cómo van a decir Pillu? No, no, no. Pero Mura está jugando. No, no. Alguien que sea un periodista deportivo, que intente. Alguien que hable de deporte no puede elegir nunca un acompañante terapéutico. No, no, no se acercó nunca a un jugador. A ver. Lo dije el mismo. Yo lo pondría a Cáceres. No pego una patada, no pego una patada porque en el ángulo de la pierna no engancha a un jugador. No es que no quiere. No, lo que pasa que, mirá, repetirle lo que dijiste. Que si yo tendría que elegir a alguien para poner de lateral derecho y no es Mura porque está jugando en un mal nivel, yo lo pondría a Cáceres. Claro, porque acá Diego y Fede respondieron a la pregunta que yo hice, ¿no? Si era Mura o Pillu. Buenas noches. ¿A Cáceres? Sí, a Cáceres dijo. Que juegue cuatro en su posición. ¿Por qué? ¿Qué problema tenés, Ezequiel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que cada vez que entra a Cáceres es una cagada se manda. No, ¿y Pillu no? Jugando de dos. No, pero vale, Pillu no. En Santiago jugó un primer tiempo espectacular. Claro, Pillu no. Pillu no se manda cagada. No. Qué va. Pero sí, hace como cuatro años que juega de suplente y cuando entra no va, se manda una cagada. No, 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 porque no juega nunca. Bueno, por eso es otro tema. Pero el otro día jugó bien en primer tiempo. Sí, pero Coco, si juega, juega así. ¿Quién jugó bien? Pillu. Si juega, juega cinco minutos. Dale, boludo. No jugó mal, pero no jugó mal Pillu. Bueno, mañana jugamos contra Barracas Central. ¿Qué es mal? Pero, pará, pará, o sea, mal. Mal. Para jugar mal Pillu, claro, no puede jugar bien tampoco porque no hay diferencia. ¿Vos a quién ponés, Coco? No, está siendo muy malo. ¿Vos a quién ponés, Coco? Ya lo echaste a Esqueloto, ahora lo querés echar a Pillu. ¿Vos a quién ponés, Coco? Yo mañana lo pruebo a Pillu, pero con contraboca pongo a Mura. Ah, también vos me dices el rival, que no está mal, ¿eh? No está mal. Claro. Sí, sí, mañana de visitante, en una cancha donde Mura no tiene que hacer. Es una cancha chica, donde quizá Mura, el juego de Mura, que es jugar en espacios grandes para pasar la traza auche, no va a ser tan necesario, ¿sí? Es una cancha chica donde tenés que aprovechar los espacios, donde auche se maneja bien en estos espacios chicos. Yo creo que Pillu tranquilamente puedo jugar hoy y el domingo puedo jugar Mura. Sí. No está mal que elijas al rival. El tema es que Racing no está para elegir rival. Racing debería jugar de la misma manera contra aquel rival que sea. No, es que Racing juega de la misma manera, juega, nada más que en partidos X es efectivos y en otros no, y tiene partidos donde es muy sólido y tiene partidos donde atrás tiene muchos errores. ¿Quién es el 4 de Talleres? ¿De Talleres? Sí, ese que hizo la jugada del gol de Talleres, ese golazo. El catalán, Matías Catalán, podés jugar, estabas jugando de central también. Ajá. Jugó en San Lorenzo. No, lo pregunto porque es un jugadón tremendo. No, igual después el gol es una locura. Ya sé, el gol es una locura, pero... ¿Ese fue el 2 a 2? Sí. Bueno, ¿y qué le pasó a Vecchio, Coco? A ver, para que tengamos en cuenta, Vecchio sufrió un desgarro, ¿sí? Grande, ¿no? Exactamente, un desgarro grande y lo que pasó es que se extendió una semana más su recuperación. No es que se volvió a romper, sino que no va a jugar con Boca, ¿sí? Y recién va a estar para el partido con San Lorenzo. O sea, se atrasó una semana más su recuperación. Bien, o sea, esto, muchachos, hay que informarlo bien, hay que ponerlo bien, porque la información que surgió era que Vecchio se había resentido de su lesión. O sea, yo me imaginaba, sin ver las prácticas y sin presenciarlas, que Vecchio estaba para volver y que hoy hizo un pique y se resintió, se desgarró casi de nuevo, si se me permite el término. Hoy Pablo Labraccio, uno de los oyentes de Identidad y de la noche de Racing y de Racing 22, quiso sembrar la duda. Y la sembró bien, ¿eh? Pero repetime su nombre que no te lo escuché. ¿Quién era que alertó esto? Pablo Labraccio. El que, hay algunos audios, yo después podríamos pasar uno, pero muy para el final, porque son muy fuertes los audios del señor. Bueno, bueno, no importa, ¿no? Pero Pablo, más fuertes o menos fuertes los audios, sembró la duda y ahora Coco la convirtió en información. Repetimos, Coco, entonces Vecchio no se resintió. Entonces, si no se resintió, perdón que yo indague, si no se resintió, ¿por qué no podría jugar contra Boca, Coco? No, porque, a ver, porque prolongó su recuperación para una semana más. La recuperación de él estaba dispuesta para que esta semana, ¿sí? Se empiece a sumar a la par de grupo. Esto no sucedió, sigue trabajando diferenciado. Por eso pienso yo que contra Boca no va a llegar, ¿sí? Dispuesto para tener ni siquiera 30 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Entre esta semana, o sea, la semana que viene, en el partido de Boca, seguramente siga haciendo tareas diferenciadas hasta el final de la semana y ya después contra Banfield, ¿sí? Esa semana Racing va a trabajar, no podríamos decir por qué pasa. Racing juega domingo Boca, jueves Banfield, lunes San Lorenzo, ¿sí? Entonces, quizá después de Boca empieza a trabajar a la par, no esté para el jueves, pero sí para el lunes. Bien, bien, bueno. Yo quiero agotar todo, en realidad ir punto por punto, después ya desarrollar algunos de los temas que tratemos en este inicio, ¿no? Pero, ¿Sergio Romero se entrenó en Boca hoy? Lo que tengo entendido es que fue a visitar el partido de Boca. Me parece que fue a tener una charla. Y charló con Riquel. ¿Pero fue a visitar el partido de Boca? ¿Te sacó el corbata o fue a entrenar? No, no, a entrenar no. Se fue vestido normal a tener una reunión con Riquelme. Sí, entrenando en el partido de Boca. Ah, esa es la pregunta que yo me voy a hacer. Es más, el otro día... Hoy no se entrenó en el partido de Boca, hoy se entrenó en la mañana y a la tarde fue a verlo a Riquelme. Hoy no sé si estuvo, pero no te podría... No, fue ayer el tema de la charla. ¿Y podemos hablar o indagar sobre cuál fue el arreglo de Sergio? Esto lo estoy preguntando bien, muchachos. No quieran malinterpretar ni mi tono ni nada por el estilo, porque lo estoy preguntando en serio. ¿Se puede saber qué arregló Sergio Romero para entrenarse en Racing? ¿Si pidió permiso? ¿Si fue porque surgió una de sus canchas? Le pidió permiso a los dirigentes porque necesitaba un lugar para entrenar. ¿A los dirigentes que laburaron en el periodo Tita? Tenía ganas. ¿A Claudio Velo, por ejemplo? No sé a quién. Imagino que alguien más con poder de firma. Ah, claro, claro. Bueno, son tres, Fede. Blanco, Devia y Mena. ¿Te imaginarás a cuál de los tres? Y sí. El único que conoce el periodo Tita es Mena. Perdón, Blanco. Bueno. Cristian Devia creo que no lo conoce y Mena hace un montón de cosas. Imagino yo, pero le pidió permiso porque necesitaba un lugar para entrenar y quería entrenar en el periodo Tita. Ah, quería entrenar en el periodo Tita. Le dieron el permiso y empezó a entrenar. Bien. Junto a un equipo de trabajo que tiene él. Personal. Personal. Sí. Que no tiene nada que ver ni con Racing. Que es más, uno del entrenador de arqueros, que ahora no recuerdo el nombre, fue compañero de él en inferiores de Racing. Bien. Bueno, ¿y está estipulado hasta cuándo él tiene permitido entrenarse en Racing? Era hasta hoy, me parece. Hasta hoy. Por lo que yo hablé, un día que fui a visitarlo, me dijo hasta la semana que viene estoy. Y era fue la semana pasada. ¿Y después él se va a ir del país? Claro, él tenía, perdón que me meta, él tenía pensado viajar a Europa ahora, para ya estar ahí cerca porque el 31 de agosto cierra el mercado europeo. Es más, la idea de él es seguir en Europa, por lo menos hasta fin de año. Claro, claro, claro. Y había dicho que ni ofertas igual. Sí, pero no de Europa, sino de Arabia. No, de Arabia, sí. Claro, de otro fútbol. En algún momento lo quiso el Manchester United de nuevo, para ser suplente. Otra vez. Otra vez. Bueno, yo pregunto porque, qué bueno que es Luciano Lolo, es imponente, loco. Es buenísimo. Perdón, pero para mí Luciano Lolo está entre los mejores tres, dos que yo vi en Racing. En toda mi vida. Y bueno, sí. Perdón que hagamos el espacio Lolo, pero es uno de los jugadores que me cuesta soltarlo. Mirá Melgar, mirá Melgar. Para la gente que no nos está viendo y nos está escuchando, estamos viendo en la televisión, están pasando el resumen de los partidos de Copa de esta semana. Ya que estamos en SportsCenter, gol de gimnasia. Así que Racing, si se mantiene este resultado, no va a poder ser segundo. Ajá, bueno. Claro, aún ganándole a Barraca Central. Exacto. La Ballena es el técnico de quien, de Melgar, ¿no? Sí, sí, de Melgar. Arregló hace poco. ¿Y el técnico, el argentino? El que era técnico de Melgar, creo que arregló con la selección peruana. Ah, mirá vos, le dimos el técnico a Perú. A reemplazar a... A Gareca. A Gareca. A Ricardo Gareca, qué bárbaro. Todo argentino. Sí, y todos potenciados por el Racing de Gago. Bueno, vamos a la primera tanda. Coquito, no sé si querés tirar un petardito más, ¿una cosita como para después desarrollar? No, a ver, sí, que va a haber tres cambios y que ya está confirmado, podemos decir, el banco de suplentes. No, a ver, no hay sorpresas, pero sí que ya está todo confirmado para jugar mañana tempranito, ¿no? Tres de la tarde, en Cancha Dolores. Bien, vamos a... Chinito, vos querés tirar algo de... ¿Pudiste averiguar algo cuando terminó Identidad sobre el por qué Racing eligió no subir a las redes sociales el evento institucional que el Departamento de Cultura organizó ayer con la presentación del libro de Julián Scher? Es que... Yo sé que estás de vacancia y estás descalzando, pero... Yo creo que está claro. Yo creo que está claro. Las ausencias muchas veces explican opiniones, metodologías, o si están todos juntos o si no están todos juntos. En este caso, me parece que una imagen vale más que mil palabras. Vos mirás el TL, se llama, de Twitter, ¿no? Y no ha encontrado la noticia. Vos creés que no... Que alguien se olvidó, alguien no se da cuenta, alguien no... No, es evidente que esos eventos no los cubren. Y que el Departamento de Ingeniería y Derechos Humanos está dedicado a otra cosa. Si no es una actividad organizada por ellos, no participan. Me parece que no hay que darle mucha vuelta, ni resiste mucho análisis. No, a mí me piden que averigüe o que investigue el por qué se prohibió la viralización de semejante evento. ¿Por qué? Yo me atreví a preguntarlo en mis redes sociales. Espera, a ver, Fede, en ese caso nos vamos a encontrar con una respuesta que quizás sea fuerte. Ahora, no va a más que profundizar. Lo concreto es que en el tercer piso de la sede, en nuestra casa, hubo un acto que refiere a un sector oficial de Racing y Racing no participó. Creo que es peor, ¿no? No es necesario que no hayan estado, que no... Que Racing... A ver, Racing muestra un montón de falencias en un solo movimiento. No tenemos personal, no tenemos un fotógrafo, no hay otras comisiones directivas que no son los relativos a la persona que, en este caso, es Juli Yer, que estén en contacto directo. Uno es el Departamento de Historia, porque es el tercer piso, prácticamente ellos están a cargo, y evidentemente lo llevan bien, porque abrieron la puerta y le dieron la difusión que podían. Después, Daniel García está relacionado por el fútbol femenino. El resto de la comisión directiva... Nada, no sé. Yo creo que hay que empezar a hacerles trampa. Hay que poner los palcos para visitante. Hay que empezar a dejárselo en ese acto, ¿entendés? Vos dejás el palco y dices, che, pasate a las siete y media, en este caso en el día de ayer, por la sede en el tercer piso te dejo ahí, la entrada. Y los tipos van a ir. Claro. Después se encuentran con eso, se quedan diez minutos, y dicen yo, chau. Capaz que salen en la foto encima. Claro, no, no. Si no, salvo que en la foto les prometan que va a estar blanco, como fue el caso del ascensor. Claro, claro. Pero esto, más allá del chiste, la chicana que podamos hacer, esto pasa realmente. No hay un invento atrás de esto. Yo llego a la chicana y trato porque muy serio, no se puede tomar, no se puede encargar, porque si no te enojas. Si esto lo tenés que hablar de una forma tranquila, te tenés que enojar. Claro. Como se tiene que enojar la gente que organiza, no queda otra. ¿Cuál es la excusa? Es decir, no, no pude ir yo. El departamento de género, ¿cuántos son? Uno, dos, cinco. Ninguno de los cinco pudo ir para cubrir el nombre del departamento y brindar no solo apoyo, sino también difusión. Sí, 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 vitalización, justamente lo que no tuvo. Bueno, vamos a hacer la primera tanda, sí, a modo de presentación oficial de la noche de Racing. Sepan, por supuesto, como siempre, estamos en Racing Online. Qué palo, ¿eh? Donde se sintoniza tu pasión todo el día, hasta las nueve, haciendo la noche de Racing. En un minuto más estamos de regreso. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Holilandia Champ, el lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Holilandia Champ, camas de salto, videojuegos y food track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba holilandia Champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Lunacats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Lunacats. Lunacats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming & Martolio. Volvimos. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Bien, llegamos a la primera media hora de la noche de Racing. Hasta las 9 vamos a hacer este programa aquí en Racing Online a partir de las 9. Quédense con Deportes Racing Radio, con la conducción de Federico Ileano y con entrevistas, bueno, actualidad. Como siempre, contando desde los protagonistas. Total, claro, claro, claro. Que es lo más lindo, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar nosotros? Claro. Teniendo centenares de deportistas. 200 millones de actividades. Total, y otros tantos deportistas también dando vueltas a nivel amateur o semiprofesional, tanto en Avellaneda como en Villa del Parque. Bueno, Coquito, ¿podemos empezar a confirmar el equipo de cara al sábado, o sea, mañana? Sí, 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 así es. Podemos decir que casi que está confirmado el equipo. Seguramente, no sé si seguramente, pero bueno, esperemos que Gau no nos sorprenda y sea este el once, ¿cierto? Que es que Gau, casi siempre cuando juega a distante, algún cambio sorpresivo mete. Sí, pero bueno, vamos con el posible equipo para lo que será el partido de mañana con Gastón Gómez en el arco. Deténete ahí, deténete ahí. Sí. ¿Alguna vez estuvo en esta semana en duda el arquero de Racing para que juegue mañana? Yo creo que para el cuerpo técnico no, si bien lo ven bien a Arias, creen que todavía le falta un par de semanas. Bueno, podés continuar. Bien, la defensa va a estar conformada por Iván Pichud, Jonathan Galván, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi, ¿sí? Lo van a preservar a Mena para jugar con Boca porque tiene cuatro amarillas. Decí que Insúa entró muy bien en este equipo, con mucha onda y buenos rendimientos, que Piovi volvió, que parece que es otro, que le lavaron el cerebro y le cambiaron el chip, es otro futbolista, porque si no, Pichud, Galván, Insúa y Piovi le ponés la camiseta de Patronato y podés ser tranquilamente la defensa, ¿eh? Le ponés la de Barraca Central tranquilamente, le ponés la de Platense, lo mismo, Talleres, es la defensa de Patronato. No seas así. No, estás exagerando. Lo que pasa es que está Insúa y Piovi que están bien. Insúa es un jugador que ha jugado toda su carrera prácticamente en Europa y ha jugado... Cuando vino Aldo Civi todo el mundo decía, ¿por qué no vino a Boca, River, Racing, San Lorenzo o Independiente? ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de jugadores... No, porque era amigo de Fernando Gau y por eso también vino a Racing, no porque no podía estar jugando en Boca o demás equipos. Después, Piovi fue el lateral campeón con Colón, que lo ganó en la final de nosotros, así que un tipo que salió campeón. No era Aldo Civi. ¿Después quién más nombraste? Galván y Pichud. Galván y Pichud. Galván era el capitán de Huracán. El capitán de Huracán. ¿Por eso? Considerado el sexto grande para algunos Huracán. Para mí no, pero considerado el sexto grande por el capitán de Huracán. Y Pichud, un jugador que estuvo hace 15 años en Racing, tiene casi lo mismo partido que es Costas. Entonces, no es de una defensa de Aldo Civi eso. ¿La defensa titular de Racing cuál es para vos? ¿Actualmente? Sí. Pichud, Sigali, Insuba. Pichud no puede ser titular en Racing. No te lo crees. Si no tenés otro lateral, Mura. Los partidos clave no. El 4 de Racing es Mura, no es Pichud. Contra Boca sí. Contra Boca sí. No confías en Pichud entonces. Para los partidos importantes, para mí Mura es titular. Sí, pero hay que darle alguna manera, despertarlo un poco a Mura, que vuelvo a hacer ese jugador que fue el torneo pasado. Pero despertarlo a Mura no es... Pero ponerlo a Pichud es una forma. Decirle que está jugando este tipo que tiene 37 años, no le puedo ganar el puesto yo. Por eso yo le pregunté a Diego cuál era la defensa titular de Racing, porque cuando termine de dar la defensa titular de Racing, no va a tener nada que ver con esta. Hoy en día contra Barracas yo pongo. Hoy en día contra Barracas yo pongo. Bueno, a Sigali no me cuento porque está lesionado. No, con todos. No, no, con todos. ¿Con todos? Con todos a la par. Pichud, Sigali, Insúa y como jugamos en la cancha del Bois, a Piovi. Y no a Mena. No, bueno, yo no coincido. Si bien Mena no es el... Para mí la defensa titular de Racing no tiene nada que ver con la que va a jugar mañana. Si bien Mena no está en el mejor nivel, para mí sigue siendo titular. Hay tres jugadores. No, yo por la cancha, no por su nivel igual. Por la cancha sí, por el partido. ¿Que vos mañana con Sigali a la par no lo pones? Si tengo a Sigali a la par, sí. Y sí, sí, para que agarre el rodaje. Pero hablo yo de Piovi, no hable de Sigali. No, no, no. Yo te digo que para mí la defensa titular de Racing es Mura, Sigali, Insúa y Mena. O sea que yo saco a tres de los que van a jugar mañana, tres de los cuatro que van a jugar mañana, los saco. Está bien, pero vos, perdón, Fede, a Sigali no lo contás porque está lesionado. No, está bien. Mura tiene un nivel bajísimo y un reto le tenés que dar. Pero yo te propuse con todos a la par, con todos. Con todos a disposición. La defensa de Racing no tiene nada que ver con la que va a jugar mañana. Contra Barraca lo ponés también a Mena. Sí. Sabiendo que tiene cuatro amarillos y que juega contra Boca la fecha que viene. No, bueno, por ahí te la dejo pasar. Por eso te estoy diciendo. Y bueno, yo también prefiero a Mena antes que Piovi, pero teniendo en cuenta las circunstancias que están pasando, lo pongo a Piovi. Bueno, ¿y de mitad de cancha para adelante, Coco? De mitad de cancha para adelante, bueno, Miranda, Moreno, Alcaraz. Me parece que ahí volvió ya a rearmar el mediocampo, por lo menos que era ideal del semestre pasado. Sí. Y después Rojas, Auche y Maximiliano Romero. Bien. ¿Y en el banco? Bueno, en el banco, no sé si novedades, pero a ver. Taglamonte al final no concentró, ¿sí? Va a estar Arias. Va a estar Arias como único arquero. Exacto. Y después van a estar Cáceres, va a estar Mena, va a estar Orban, ¿sí? Va a estar Mura, va a estar Jonathan Gómez, Quirós es el que quizá de los juveniles que sorprende, ¿sí? Después va a estar Oroz, Cardona, Carbonero, Chan Calay y Román Fernández. Me auguro no va a ir al banco de los suplentes. No, para mí porque jugó el jueves. Pero sí Román. ¿Es el único delantero que hay en el banco? ¿O Román no juega delantero? Román es extremo. Claro. ¿Delantero de área no? ¿Delantero de área no hay ninguno? No. ¿Delantero de área no? No tiene nueve suplentes. No, por eso digo que si el partido quizá está más para Auche de nueve en un segundo tiempo, depende del desgaste que haga Romero, ¿no? Es una cancha chica. No sé cuánto desgaste va a poder hacer Romero. ¿Qué tanto estamos hablando sobre qué poner mañana porque el rival es Barraca Central? Yo a Auche, teniendo en cuenta esto, que no hay un nueve de área, que si vos tenés que imaginártelo a Auche como centro delantero, en el mismo partido, o sea, tenés que cambiarle la posición con prácticamente todo el desarrollo del partido ya, y valga la redundancia, desarrollado, ¿no? Pero yo lo hubiese puesto en el banco contra Barracas y de titular a Chancalay. Entonces, cuando vos necesitas un centro delantero, lo pones a Auche, un poco más fresco. No cambiarlo de posición porque el equipo lo necesite con 70 u 80 minutos jugado, ¿no? Que no es lo mismo, porque Auche al minuto 15 del primer tiempo no corre lo mismo que el minuto 80 o 90, ¿no? Ningún jugador corre lo mismo. No, ya sé, pero bueno, ahí hay unos jugadores que tienen... Ya tiene 35 años. No, por supuesto. Pero por eso, más a favor de lo que estoy diciendo. O sea, sería bueno que, si hubiese otro centro delantero en el banco, bueno, ni siquiera lo pensaría esto. Pero al no haberlo, al no haber... ¿Cardona de nueve? Puede ser. Sí, puede ser. Es un jugador que no tiene movilidad, trata con la pelota. Sí, lo que pasa es que cada vez que entra, entra sueltito por las bandas y nunca entra de nueve. Creo que un solo partido, Gago lo probó, no me acuerdo del rival, y que tampoco no tenía nueve suplentes, que no estaba Correa. Sí. No sería una mala posición para él. La verdad que no sería una mala posición. ¿Qué más, Coco, tenemos que saber de cara al partido de mañana? Bueno, con respecto a la... me parece que va a dar un mínimo para la visita. De la visita, tiene un entrenador interino, ¿sí? Después de que se fue a Verdi, todavía no contrataron ningún entrenador. Y del otro lado, ex Racing está Facundo Castro. Facundo Castro. Valenzuela. Aquel delantero que prometía... Valenzuela no juega más en Barracas. No, y Valenzuela también, sí, Valenzuela también. No firmó. Pero está, está concentrado. Sí, sí. Hace un mes estaba libre. No, pero yo... Y no había arreglado el contrato. Algún partido lo vi, ¿eh? No, no, arregló, arregló Valenzuela y está concentrado. Me quedé con la noticia de que había quedado libre. No, por eso. Perdón. No, 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 yo lo vi hace poquito. Un error mío de estar desinformado. No, hace poquito lo vi y me pareció verlo. Me pareció verlo. ¿Va a jugar mañana? No sé si de titular porque no viene jugando. Me parece que tenía alguna lesión. Pero sí concentrado está. Bien, bien. Bueno, va a ser el partido de... Que va a enfrentar seguramente a... Podríamos decirlo, ¿no? A los dos dirigentes más importantes que tiene AFA hoy actualmente. Sí, ojo porque juegan con 12. Sí, más los tres del VAR. Sí. ¿No? Pero el que define es el que está en el campo. Sí. El árbitro va a ser el hijo de Pancho La Molina, ¿no? Así es, Nicolás. Nicolás La Molina. ¿Tenemos cómo le fue a Racing con La Molina, con Panchito? Yo te lo busco. No creo que haya dirigido tanto. Igual basta de llorar, loco. ¿Quién quiere que dirija Roncino? No. ¿Fabían Clinas? ¿Quién quiere que dirija Blanco? Yo le daría tres penales a Racing. Esto para nosotros. Fabián Clinas, directamente. Y Fabián, una vez le preguntamos... ¿Te acordás cuando le preguntamos si le daría un... Bueno, si mañana cuando las chiquitas le cobre todo para barracas... Sí. Porque es así, ¿eh? Las grandes también se equivocan, por favor. Pero las chiquitas, las divididas, siempre van para barracas, ¿eh? Sí. ¿Cuál sería el problema? Sí, Racing tiene que ganarle igual. ¿Cómo vamos a estar discutiendo? Dale, en serio. Seamos buenos con Racing. La Molina. La Molina dirigiendo a Racing. A ver... 14 partidos hasta ahora, 8 triunfos, 3 empates, 3 derrotas. Está bien. Última vez con Patronato 2 a 1 el año pasado. Cuando dirigí a Hugo. Ah, mirá. En Parano. Ganó Racing. Ganó Racing. Bueno, bueno, sí, perdió 3 nada más con Pancho, ¿no? Panchito, en realidad, porque Pancho es el papá. Bueno, Coquito, si no hay nada más, te liberamos despacito y la seguimos nosotros para seguirla y nada, deseándote, por supuesto, un muy buen fin de semana. Así es, bueno, sí. Nos vemos, si alguno va mañana a barracas, nos vemos ahí. Ah, bueno. Y si no, también el lunes. Perfecto. Abrazo, Coquito. Abrazo, esperamos que gane Racing. Chau, 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 amigo. Un abrazo. Bueno, entonces... Lo que no dijimos es el VAR. Va a estar Nazarino Arasa, árbitro que dirigió Poco en primero, y a VAR, Pablo González. Dos desconocidos, por lo menos, en el mundo grande del fútbol. Sí, 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 sí. Por lo menos estaba Alinho, ¿no? Por lo menos no estaba Alinho. Claro. Y hubiera sido un escándalo que estaba Alinho. Bueno, vamos a hacer la última tanda, ¿sí? ¿Les parece? La última tanda en la noche de Racing. Cuando volvamos, haremos el cierre de la noche de Racing aquí, en Racing Online. Y ahora sí, a los 45 minutos de programa, levanta la cabeza el conductor y la mitad del terreno domina. Pasa entre uno, toca y sigue. Y ahora continúa cruzando la mitad de la cancha, se aventuró la libertad, se abrió la fantasía. Ahí está, como siempre, el inmejorable 10, el conductor brilla, 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 sí, en la noche de Racing. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Querés ayudar al club? No tenés excusa. Hoy podés hacerlo. Sumate. Asociacioncivil.com Un lugar para colaborar y apuntalar para siempre a la academia. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asinos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. Yo milito. Soy socio. No hay excusa. Asociate vos también. www.racingclub.com.ar barra asociate. 0800 Academia. Racing Club. El primer gran. ¿Vos sabías qué fue lo que pidió el ruso Rodríguez en el gol de chilena de Lisandro? Pidió Full en ataque. Ahora que ya lo sabés, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. caminho 2022. levels de la noche de la noche de werden. Inteligencia. advanced Countess. yor고요. benefits. En sintonía con tu pasión a toda hora. Último 15 minutos de la noche de Racing Mañana la Academia va a jugar Contra Barraca Central Va a hacer transmisión de Racing Online Y del show de Racing A partir de las 14 A partir de las 14 horas Con los relatos de mi amigo Casi que desde las 11 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Va a ser Todo el día la radio de Racing Salvo ahí entre la 1 y las 2 Que es un espacio Pero vamos a poner música de Racing Ponemos el CD ese que tenemos Diego Lo usa mucho más Los Sánchez Es muy bueno Por siempre Racing se llama O la KD No, no, por siempre Racing Puede ser Que era cuando Racing Parecía que quebraba Hicieron ese disco Para juntar plata Y vendimos a Michelin y a San Lorenzo Y al Chelo de la Boca O sea Racing salió de la quiebra Con la plata del CD ese Se llama Se llama la KD Ah, ¿Viste? Por siempre Racing Por siempre Racing Así que tenemos la razón Los tres Los tres tengo la razón Exacto, sí, sí Tiene dos nombres Exactamente, exactamente Qué bárbaro Sí, sí, sí Y bueno, mañana entre la una y las dos Podemos pasar todo ese CD completito Dos veces No sé si una hora O dura más No, una hora No, me parece que está ahí Justelli Bueno, me parece mejor Sí, sí, sí Mejor, mañana cuando termine entonces Esto es Racing Se quedan con la música de Racing Y cuando termine la música de Racing El show de Racing En Racing Online Nos falta hacer un postpartido Si pierde Racing Hacemos un postpartido Rompemos todo Y si gana Racing ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos nada cuando gana Racing Y cuando pierde queremos salir al aire? Abrímelo Porque uno quiere hacer catarsis Y pero cuando gana, ¿no? No, porque cuando gana no necesitas hacer catarsis Quieres festejar Más un sábado De la tarde noche Claro, claro, claro Mañana inferiores, Fede Mañana vuelven las inferiores Vuelven las inferiores ¿Contra quién juega Racing? Racing juega con gimnasia Ah, sí Ya te confirmo el orden de los partidos Contra gimnasia y grima de la plata Gimnasia y grima de la plata Tiene buen nivel de inferiores, ¿no? Gimnasia Viene ahí Medio Promedio de tabla Mitad de tabla Mitad de tabla, sí Por así decirlo Van a jugar Séptimo que hoy no era en el Tita Y cuarta, quinta, sexta En la estancia chica Ah, qué predio En la estancia chica No lo conozco No tengo la suerte Qué bárbaro Qué bárbaro A Maradona lo llevaban desde la puerta Porque era 50 hectáreas tiene ¿Qué pasa? Ah, me estás mandando un mensaje No, llegó un mensaje de audio Ah, bueno, bueno Pensé que Pensé que Me mandabas un mensaje a mí A Maradona lo llevaban en auto Desde la puerta del predio De la estancia chica Hasta la cancha principal Donde ese equipo se entrenaba Llevaban en autito ¿Dónde es que cayó con el Scania? Ah, una práctica de boca De boca Sí Del Bambino Beira En el 95, 96 Por ahí Gran momento televisivo Sí, terrible Sí, sí, sí Sí Ahí cayó con el Scania Y En Racing Yo fue de los primeros tipos Que vi manejando camionetas 4x4 ¿En Cuando entrenaba en Racing? Claro Mirá De los primeros que he visto En camionetas 4x4 Y con levantavidrio eléctrico Claro Claro, no era La venida Era toda una Una novedad Claro, claro Ahí es cuando yo te conté Que le toqué Cuando él baja el vidrio Y señala a uno Que lo estaba sacando una foto No sé qué No me saqué Es así Cuando él hace así Este movimiento Yo alcancé a tocarle La yema al dedo Fue la única vez Que lo toqué en mi vida Lo más cerquita que lo tuve Fue la yema al dedo Y por eso no me lavé más la mano Hasta el día de hoy No me lavé más Un capítulo 5 Exacto Bueno, ¿llegó un mensajito? Sí Nunca me acuerdo ¿Vos te lo crees de memoria? No Hay que hacer un cartel Bueno 11-56-97-42-12 Perfecto 11-56-97-42-12 Igual lo ven en el Zócalo De YouTube De YouTube y Twitch Y Twitch Y Vamos a hacer un cartel Para aquí Para que podamos Con un figurón Y papel No, un lindo cartel No, no, no Un lindo cartel Bueno, vamos a escuchar Un mensaje de audio O los mensajes que hayan llegado A ver Hola, buenas noches Muchachos, ¿cómo les va? Hola, Rubén de Peleta Bueno, ahí estaba Escuchando el programa Los felicito como siempre En cuanto al equipo Me parece que En este caso Bueno Coincido más Con el técnico Debe ser la primera vez En el torneo Creo que El medio Hay que hacerlo combativo Es una cancha chica La Galboy Y en la defensa Bueno, Pichut Da más garantía Que Mura No hay ninguna duda Mura es un desastre Y el chileno Creo que Algunos lo inflan demasiado A mí particularmente No me gusta Porque no marca Es bueno para los desbordes Aunque nunca convierte un gol No sabe definir Si no da el pase Y retrocede mal A veces viene caminando A veces no entiendo Qué es lo que le viene A los jugadores A veces Pero bueno De todas maneras Creo que el medio Se armó bastante bien Esta vez Y esperemos Que bueno Que tengamos Una buena tarde Y que no Nos condicione el árbitro La Molina hijo Es como el padre Es decir Dos para acá Dos para allá Te cobra Y te Te maniquea el partido Pero Como ya viene De varios problemas Barracas Yo creo que Que en este caso No nos van a golpear Bueno Un abrazo grande Y Bueno Lógicamente Que mañana ganemos Gracias a Rubén Que siempre tiene un tiempo Y Se toma por supuesto Su Su espacio Y su lugar Para dejarnos un mensajito ¿Qué vas a decir algo? No Antes te iba a contar Lo de la tabla general De De juvenil El gimnasio está Décimo Octavo Fácil está quinto Con 138 puntos A Tres puntos De Lanús y River Que son segundos Viene todo ahí Muy pegadito Bien Bueno Entonces mañana Las inferiores ¿A partir de qué horario? De las 9 9 de la mañana Sí Las más chicas En el periodista Y las más grandes En La Plata Bueno A partir de las 9 Y a las 11 Ya va a estar casi todo O a partir de las 11 Que se jugará El último partido No Empieza el segundo partido Empieza el segundo Ah bueno ¿Vas a estar? Mañana vas a un fío bárbaro Sí seguramente Bueno está bien Una salidita para estos racing Podrías tener Una o dos Tranquilamente No sé si voy a poder ¿Ah no? No ¿Por qué? Pues si puedo saber ¿No? No No se puede contar A la dirección No Por supuesto Por supuesto Yo no soy como el Taro Maringo Lo que pregunta Y pregunta Y pregunta Y pregunta No le importa nada Si vos querés contestar o no La otra vez Sin preguntarme Dijiste los días Que entrenaba Sergio Romero Y no sé si lo sabías Podía decir Y hubo quilombo Por eso por culpa mía Y se avivaron Todos fueron a hacerle nota Está bien Pero fueron 100 tipos Y hicieron dos Las entrevistas Y yo te decía el telef Tengo el telef Está bien Bueno nosotros tenemos el telef Nosotros lo vamos a sacar En vivo seguramente Ojalá Ojalá quiera Sí ojalá Ojalá quiera Y ojalá Él se pueda tener Un tiempo para Atajar en Racing En el final de su carrera Volviendo al tema De Boca Para mí no No lo voy a atajando En Boca Además Rossi Si bien no arregló Contrato Tiene un año más A mí me contaron hoy Que hay una entrevista Que le hicieron a Romero Que Romero algún día Dijo No sé Esto no sé Habría que buscarlo Pero Romero dijo Que si Racing No se mostraba interesado Alguna vez En que él vuelva Él atajaría en Boca Si eso sucede Si en la Argentina Él solamente atajaría en Racing Pero si Racing No muestraría interés Él podría atajar en Boca Esto lo dijo él Hace poco No dijo eso Pero dijo otra cosa Que dice En el fútbol argentino Solo en un equipo No jugaría En Independiente Claro Claro No dijo textuar Lo que vos dijiste Pero sí Dio a entender Y hasta me parece lógico Dijo La prioridad tiene Racing La prioridad tiene Racing Si un equipo de jugadores Es en Racing Pero si Racing No me llama Y sí No dijo No nombró a Boca Claro 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 Si él había nombrado a Boca En su momento Creo que fue Cuando él quedó libre Que fue al Venecia ¿Qué año fue? Dos mil Dos mil dieciocho Diecinueve Y sí Bueno Ahí de vuelta Había sonado para Boca Y él ahí En una entrevista Dijo que no Que no Que agradecía Pero que Que por el momento Solo en Racing Pensaría Y que igual Tenía carrera Todavía en Europa Esa fue la única vez Que yo recuerdo Que haya nombrado a Boca Así Decir Boca Claro ¿No? Liza y llanamente Claro Igual está bárbaro Que lo hablemos Sobre el cierre Está perfecto Porque encima Es consigna Para esta noche Nosotros hoy A través de las redes sociales En nuestro whatsapp Invitábamos a la gente A que respondiera Si había cierta obligación De contratar A Sergio Romero Simplemente porque Es un futbolista Surgido de las divisiones inferiores O porque fue el arquero De la selección argentina En la final del mundial Si estamos obligados Como institución A contratarlo ¿Sí? O bueno No estaría mal O no nos afectaría tanto Esto de que Si Racing No está obligado O no se muestra interesado Que el tipo vaya a jugar a Boca Por ejemplo Es una linda pregunta A mí me gustaría muchísimo Que Sergio Romero Ataje en Racing Pero entiendo Que hoy Racing Tiene dos arqueros Y que para contratar A Sergio Romero Vos tenés que hacer Una estrategia Prácticamente casi Quirúrgica Para mí Primero habría que definir Qué va a pasar Con Arias En diciembre Bueno Porque Que no es un dato menor ¿No? Si bien tiene Un año más de contrato En diciembre de 2023 Y yo imagino Que a los Treinta y Pico de años Treinta y cinco Creo que tiene Va a querer hacer Una diferencia económica Jugó en Defensa y Justicia Olimpo Unió en la carrera Y Racing No creo que haya hecho Un colchón Económico Como para Vivir el resto de su vida Porque ya le queda Poco de carrera Aparte Deportivamente debe tener Cierto Y ganas de ir al exterior A jugar en una Debe ser una cuenta pendiente Y ir afuera Sí, claro Cruzar más de Chile No sé si Europa Pero México Estados Unidos Brasil ¿Por qué no? Además Siempre se rumoreó Hubo esa información De que lo venían a buscar De Chile De Colo-Colo Habría que preguntarle Que tiene ganas de hacer También, ¿no? Claro Y después A partir de ahí Sí, definir Si se puede dar La vuelta de Romero Yo lo iría a buscar Yo también Pero bueno Para ir a buscarlo Tenés que desprenderte O de Chile O de Arias Yo creo que Tenés que desprenderte De Arias Porque Sí Arias y Romero No pueden convivir Me parece que también Es un efecto dominó, ¿no? Si llega Romero Se va a Gómez Chila se va a querer ir Claro Pidiendo ser suplente otra vez Sí Y es lógico Hasta me parecería lógico No es algo que diría No, está loco Gómez Está bien Es pensar también en su carrera Si no, siempre está pensando en Racing ¿Cuánto se está comiendo Ser suplente? Y se comió el basureo Cuando traje a Ibañez A Orión Bueno, pero a Orión Estaba muso también Estaba muso Y bueno Como que tenía todavía Pero cuando se trajo a Ibañez Sí Eso me pareció De paz De respeto Yo me acuerdo Cuando estábamos En Génesis Yo lo decía Es una vergüenza Para Gómez Es un basureo total Para él Y bueno Y bueno Decí que después Se terminó yendo Y ahora Tiene rodaje Y a pesar de la macana Que se mandó Ya está Tampoco A ver Cuántas veces nos ha salvado Es un arquero Que demostró Que puede atajar En el fútbol argentino Sin ningún problema Y afuera también No es un mal arquero Eso no queda en duda No es un mal arquero No es mal arquero El tema es que Son sus primeros pasos En primera A pesar de la edad que tiene Son los primeros pasos En primera Claro, claro Es un arquero Que tiene más partidos En reserva Que en primera Y como cualquier jugador No hablo de arquero Como cualquier jugador Se va a mandar macanas Se va a mandar cagadas El problema que tiene Es que él es arquero Y las macanas Y esas cagadas No se notan Se recontranotan Porque te cambian un resultado Como fue contra Tigre Ese es el tema Sí, sí, sí Yo sumo a lo que están diciendo Mi deseo De que en algún momento vuelva Pero también entiendo Que si no es este momento ¿Cuándo, no? ¿Cuándo? Esa es la pregunta ¿Es ahora? Ahí quedan dos chances Ahora Lo que queda este año O junio del año que viene Si no, nunca más Pero si él arregla Con algún equipo ahora ¿Qué va a arreglar? ¿Hasta junio? Y por un año Que es lo mínimo También dependiendo De qué equipo, ¿no? Claro, eso es la mente Hay que ver qué equipo Que decir Sí, dale un año Está bien Yo creo que no estaría mal Organizar el operativo Regreso de Sergio Romero Con este plantel de raza Sí, pero tenés que pensar Que Y bueno, sí, sí Que justamente El operativo Sergio Romero Sea también Pensar en quién Te vas a desprender Además No solo por Por el rol de arquero Yo creo que En el plantel Faltan referentes Y alguien que tenga El sentido De pertenencia Por el club Sí Más allá de que Algunos jugadores Lo adoptaron Caso Sigal Y los campeones Del 2019 Ya quedan pocos De esos Sí, es verdad Sí, sí, sí Renovar aires De referentes Claro Imagínate traer en diciembre O ahora A Romero Y Maxi Morales Sí, sí Sí, aunque es O a Mercado también También Que queda libre Claro Ganó gimnasia Ganó gimnasia Sí, sí, sí Racing no puede quedar Como escolta No Del puntero Del campeonato Atletico de Tumán No A pesar de que Sí gana con Taparracas Claro No le dan los puntos No, no, no Pero bueno Bueno, usted en gimnasia Está haciendo una muy buena campaña Gracias, Deguito Un placer Gracias, Fede La seguimos en los deportes La seguimos ahora en deportes Bien, yo les deseo Por supuesto Un gran fin de semana Esperemos que mañana Gane Racing Mañana el partido Por supuesto Va a ser transmisión De Racing Online Y el show de Racing Así que a partir de las 14 Quedarán prendidos A través de Racing Online En la transmisión Del juego Del encuentro Y bueno Como siempre Con toda la programación De Racing Online Mañana a la mañana Esto es Racing Después un poquito de música Y ya la transmisión Del partido Para vivir Barraca Central De Racing Desde Alboi Desde Floresta Así que Gracias a todos Por estar del otro lado Nosotros nos vamos A reencontrar el lunes Como siempre Y ustedes ya saben por qué Porque la noche de Racing Brilla todos los días Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.